Bueno, la gran pregunta es ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de agua? Entonces, básicamente, como he enfatizado, todo el costo, prácticamente el bombeo, la impulsión para levantar la presión y sobrepasar la resistencia mecánica que tienen las membranas. Entonces, actualmente, y a pesar de esta alta presión, el consumo de energía es 3,2 kWh al metro cúbico. O sea, producir agua de mar es relativamente barato. Lo caro y posterior es después impulsarlo. Pero aunque no lo crean, hay ya proyectos mineros, como voy a mostrar en otra sesión más, que el caso escondía, que impulsa el orden de 2.500 litros por segundo a 3.000 metros de altura. Pero eso ya consume mucha energía por un tema de impulsión. Estamos hablando del orden de unos 10 kWh al metro cúbico. Aunque lo declaran en otro proyecto de 18.000, entonces ahí me entra la duda. Pero solamente por presión mecánica estamos hablando de 30 atmósferas adicionales que hay que impulsar. Acá, básicamente, es para entender lo que es costo de operación, repuesto reactivo, intensión reactivo, coagulante, coagulante ácido, las membranas. Aquí es importante, aquí ustedes, si trabajan alguna vez en esto, aquí en Chile está como un poco mal usado por un mal tratamiento, las membranas a veces las reemplazan, bueno, están diseñadas para trabajar de 3 a algunas 5 años, recambio, si tienes un buen tratamiento. En Chile yo he visto casos de 3 meses, no es broma, 3 meses, como un costo menor las reemplazan, ahí las compañías que venden, o varios exalumnos que trabajan en esto, venden, pero éticamente ya no quieren hacerlo. Entonces ahora hay un desarrollo que hace, por ejemplo, aire con una exalumna ambiental, una exalumna de la Santa María, que se dedica a hacer, a generación de membranas. Es un buen negocio, tiene todo un dispositivo interesante para reducir los costos de membranas. Hay otro colega, Jaime Silva, que se dedica a esto, ayer de lleno, también trabaja en la membrana. Entonces aquí hay un buen nicho de mercado, tanto para mejorar el tratamiento o reducir los costos de reemplazan membranas. Aunque como les digo, en general no les duele a las compañías, porque como el agua es muy cara, entonces casi un costo oculto por reemplazar membranas. Pero se puede mejorar por ahí. Not to mention todo lo que es el tema de impacto ambiental, la ingeniería de la contaminación. Después electricidad, que se le lleva a todo, casi la mitad. Si ustedes quieren calcular un costo de operación, si ustedes quieren reducir el costo de operación, tienen electricidad más barata. Queda un poco más en detalle, si uno ya mira esto en el largo plazo. Le reitero, esto es un trabajo del año 1999. Ni siquiera había osmosis en Antofagasta, lo comentamos en la presidencia. Aquí hay un caso de estudio, va a 24.000 metros cúbicos por día. Aquí el periodo de amortización es grande, es como una, no sé, 20 años, se valió una 30 años incluso. Aquí, cuidado, que eso no, en la evaluación económica, juegan un poco con los años. Esto de verdad puedes colocar en 30 años. A veces uno juega un poco con el BAN y el TIR, con el periodo de amortización, pero no, aquí se puede. Y aquí este número re interesante, ese me han preguntado, ¿cuánto cuesta una plantosmosis? Y fíjense que ando muy bien esto, es un trabajo año atrás que se hizo, prácticamente con la experiencia en Marte, en Italia, plantosmosis. Pero de 1.000, 1.500 dólares por metro cúbico de día, te da un buen estimate de cuánto es la inversión. Si uno, así, tufazo, si uno quiere, voy a hacerlo muy rápidamente. Rendimiento, claro, aquí esto es antiguo, en .42 estamos hablando en .5. Costo, claro, no puedes hablar de 60 dólares el mega, eventualmente fíjense que vamos a llegar a 30 dólares el mega, en Chile, de esa nación, increíblemente. Bueno, eso, aquí un grueso número, incluía la amortización, estamos hablando de un dólar el metro cúbico que siempre le transmitió el agua producida en la planta. Esto lo aprendí de la gente que trabaja en el negocio el agua, después de eso distribuirlo y todo, tiene un costo un 50% más, porque tiene muchas pérdidas en la teoría que otro tema, pero eso lo tienen que agregar 50%. Y además tienen que agregar todo lo que quieren ganar, o sea, hay un delta, hay un margen. Esto producirla cuesta, producirla y distribuirla cuesta 1,5 dólares el metro cúbico, estamos hablando de, de, mil pesos el metro cúbico. Y nosotros sabemos que pagamos 2.000, 8.000 pesos en algunos casos, pero dicen sus boleras. O sea, es negocio producir agua potable, a partir de agua. En la agricultura es un poco distinto, pero no tenemos que producir agua potable. Aquí se puede usar, está dependiendo de la tecnología, en el caso de la quinta región, es una buena opción. Ahora, esto es del año 99, y dice usted, ¿y a mí qué? Bueno, si revisamos este artículo del Chemical Engineering del 2014, bueno, ya van a decir que tiene 5 años, pero no importa, si ustedes calculan aquí, aquí está el CAPEX, la inversión, el costo de energía, o el maintenance, perdón, esa es la mantención, y el total, si ustedes calculan acá, el galón, aquí ojo, si son galones gringos, son 3,7 litros un galón, y si son galones americanos, 4,5, esto es una revista gringa, o sea, americana, por tanto, 3,6 metros cúbicos, aquí tienes 3,6 metros cúbicos, y hagan el cálculo, y van a llegar a 1,2 dólares metros cúbicos, por tanto, su Master Kakuna, tuvo bien con su estimación, en 20 años, que más o menos se mantiene, aquí, básicamente, aquí el gran cambio, este término, el pasar de 0,4 a 0,5, 0,4 a 0,5, en recuperación, 42%, 50%, producto del cambio tecnológico, entonces, ahí tú ganas, entonces, en realidad es barato, ¿podemos, podemos, tener agua más barata? La respuesta es sí, y le explico la siguiente, es,